Los carceles de las tornas que hagan referencia a Jesucristo, así como al título de carnicerías vaticanas, debiendo informar a este juzgado del resultado de sus diligencias interesadas. Entonces, tenemos que identificar a todos los que están aquí dentro, donde está su don y su portador, y si proceden ustedes a retirarlo, insinuye a la ronda. Ahí ahora no podemos subir hasta que no... Gracias por ver el video.